Ciudadanos tiene unas perspectivas de crecimiento muy interesantes en Llanes, sobre todo teniendo en cuenta que en las últimas elecciones generales hemos tenido más del 12% de los votos, y en el plan de expansión que tenemos entre Asturias y de financiamiento, Llanes para nosotros es un municipio fundamental en el oriente de Asturias. Por nuestra parte, vamos a pedirle al Principado, al Consejero de Infraestructuras, que habilite de una vez el contrato para las mejoras que necesita el puerto de Llanes, relacionadas con la gestión de la compuerta en el caso de los temporales, y con las mejoras y ampliaciones de las dárselas, tanto para barcos de pesca como para embarcaciones de recreo. Ciudadanos en Llanes estamos preocupados por la conservación del patrimonio local, como es el tema de los cubos de Ibarrola, que están totalmente deteriorados y hay que exigir o a ver cómo podemos hacer para conseguir que se rehabilite. A parte de todo eso, estamos abriendo una ronda de conversaciones con todo tipo de asociaciones locales, de comercio, de estelería, para poder reflejarlo en un programa político que presentemos a las elecciones municipales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!